¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio en contexto donde tenemos a los actores de la noticia para analizar los diferentes temas de interés provincial. Hoy hemos invitado al representante del Partido Sociedad Patriótica en la provincia, el señor Luis Cañar, ex candidato a asambleísta por la provincia, con quien vamos a dialogar sobre un tema específico. Es que el Partido Sociedad Patriótica actualmente está suspendido de sus derechos políticos por el Consejo Nacional Electoral debido a una supuesta falta de presentación de un informe económico. Lo vamos a tratar con la persona correspondiente, representante del partido. Primeramente don Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Muy bien don Luis, explíquenos, ¿se presentó o no se presentó el informe económico por Sociedad Patriótica? Bueno, comencemos en que con fecha 8 de mayo el CNE notificó la resolución en la cual se suspende al Partido Sociedad Patriótica por 12 meses, o sea, el máximo que permite la ley. En razón de que no se han presentado los informes correspondientes al año 2015 y 2016, pero estos informes sí han sido presentados. Lo que pasa es que amparados en el artículo 362 de la Ley de la Democracia, se ha abierto una subcuenta exclusiva para gestión y funcionamiento político-organizativo. El señor director financiero que manejaba esta cuenta salió, pero no dejó presentando los informes, en realidad, pero de la subcuenta. Pero de la cuenta general están presentados los informes. Entonces, la subcuenta es lo que hoy toma represalias prácticamente el CNE por las denuncias que los altos dirigentes como Lucio Gutiérrez, como Gilmar Gutiérrez y otros más han hecho en contra del CNE. Ustedes recordarán que son algunas denuncias que se hicieron a través de la Fiscalía. Y ahora se aprovechó la mínima situación para suspender al partido. Pero la misma ley dice que durante los 12 meses el partido político o quienes estén al frente del partido político pueden presentar los informes y se suspende la acción que se ha tomado. Es por eso que nuestros dirigentes ya presentaron la apelación y esperemos que en los próximos días tengamos algún resultado positivo con la finalidad de continuar como partido político trabajando. Porque personalmente le diré que nosotros seguiremos trabajando. No tenemos ningún problema, ningún impedimento como personas y seguiremos trabajando acá en nuestra provincia. Don Luis, hablamos de la figura principal del Partido Sociedad Patriótica, el expresidente Lucio Gutiérrez, quien fue derrocado, quien prácticamente huyó del Palacio Carondelet. Hablamos de Gilmar Gutiérrez, que no ha recibido el respaldo mayoritario del pueblo. Acá en Zamora Chinchipe, pese a ser una persona muy respetable, a ustedes le respetamos todo el mundo, pero lamentablemente no sé si es el partido. No ha tenido tampoco la aceptación mayoritaria del electorado. ¿Por qué seguir intentándolo? Bueno, le debo de manifestar que nosotros, en el caso de la primera pregunta de Lucio Gutiérrez, a él lo sacaron los altos mandos militares, los generales fueron quienes no querían que un coronel esté sobre los generales. Pero él dijo que moriría en el intento. Pero lamentablemente las cosas se dieron de esa manera. Y hubo un populacho también ahí. Sí, sí, los que hoy en la actualidad pues están respaldando a los forajidos, todo eso, ¿no? Inclusive ahí estaba Alfaro Vive Carajo, ¿no es cierto? Y Alfaro Vive Carajo estuvo apoyando a Rafael Correa y hasta ahora están apoyando desde luego. Entonces, ese fue el motivo. Con respecto a la siguiente pregunta de la participación, le debo de manifestar que mi candidatura fue a última hora. De la misma manera, habíamos venido conversando con otros movimientos, otros partidos políticos, con la finalidad de sacar un solo candidato para poder enfrentar las elecciones del 2017, ¿no? Pero lamentablemente a última hora cada quien se fue por otro lado, cada quien sacó candidatos. Y yo me vi en la obligación de salir porque no podíamos quedarnos sin candidato en la provincia. Pero de todas maneras, yo le digo que me siento satisfecho de haber participado. ¿Primera vez que participa, no? Es la primera vez en mi vida que participo en la política y haber sacado una votación que no digamos muy buena, pero tampoco mala, porque hay otros movimientos y partidos políticos que están tras de mi candidatura. Entonces, yo sí creo que hay una buena aceptación y vamos a seguir trabajando con miras a las elecciones del 2019, que desde ya nosotros hemos estado trabajando ya con los posibles candidatos. ¿Volverá a ser usted candidato? Hasta el momento yo no tengo ningún interés en ser candidato, pero depende en el transcurso del tiempo, no sé qué pase, pero de todas maneras seguimos trabajando, seguimos luchando. ¿Están ya manejando perfiles para las alcaldías, para la prefectura? Hasta aquí tenemos dos perfiles, para Zamora y para Llanzaza, a las alcaldías. ¿Puede todavía decir los nombres o aún no? Sí, no hay ningún problema en la ciudad de Llanzaza. Tenemos al ingeniero Manuel Valdivieso, que es el precandidato al momento, y acá para la ciudad de Zamora, el doctor Jaime Fares. Están trabajando, estoy yo apoyando también a ellos, estamos en conversaciones con otros movimientos y partidos políticos de la misma manera. ¿Buscan alianzas? Estamos buscando alianzas porque prácticamente no creo que sea bueno salir solos. Ya creo que la experiencia de las últimas elecciones, todos quienes fuimos candidatos, creo que es suficiente y tenemos que hacer unas alianzas para poder ganar las próximas elecciones. ¿Por qué Luis Cañar, pese a los reveses electorales, sigue con la bandera de Sociedad Patriótica? Y no se ha cambiado a otro partido. La lealtad, y jamás me cambiaré de partido. Si algún día Sociedad Patriótica le borran del mapa lo que se dice, bueno, yo me retiraré de la política, pero no me saldré de Sociedad Patriótica. Eso es admirable, pese a que no hay buenos resultados electorales, pero sigue manteniendo firme su convicción. Nosotros somos leales, le digo nosotros, no solamente yo. La mayor parte de las personas que están militantes del Partido Sociedad Patriótica somos leales y seguiremos luchando. Hoy mismo que está suspendido el partido, en la última reunión que hemos tenido, la gente ha dicho sigamos trabajando, sigamos luchando y no nos vamos a dejar vencer. ¿Es preciso ser autoridad electa para trabajar por el desarrollo del cantón y de la provincia? Desde luego, hay el poder político en el cual uno puede trabajar un poco más ampliamente, pero también se puede desde cualquier espacio. Sí se puede desde cualquier espacio, pero como le digo, el poder político es muy importante para poder hacer cualquier actividad en beneficio de nuestra provincia. ¿Y cuál es su criterio en cuanto a los resultados de las últimas elecciones? Hay un asambleísta de la Alianza Pachacuti, Izquierda Democrática y Creo Suma. Bueno, yo tengo que felicitarles. Trabajaron duro, tuvieron toda una estructura y también recursos económicos, lo que el resto de partidos no lo tuvimos. En mi caso, fue muy poco la situación económica que nosotros ni siquiera avanzamos al gasto que permite la ley. Y bueno, los demás partidos tuvieron el poder económico y bueno, ahí los resultados. Porque la gente también tenemos que mirar que es muy triunfalista. Entonces, pero las propuestas que nosotros habíamos tenido con el pueblo fueron buenas. Mucha gente me había felicitado, que queríamos trabajar en algunas propuestas por nuestra provincia y también por el país y por los gremios que hoy en la actualidad se han venido de más hacia menos. Y nosotros teníamos esas propuestas y lamentablemente pues no se dieron las cosas. ¿Cuál será su postura en cuanto a esta sanción que recibieron por el CNE? ¿Seguirán apelando? Nosotros vamos a continuar apelando. La dirigencia nacional es quien está a cargo de esta situación. Aunque no les perjudica porque dentro de un año no van a haber procesos electorales, ¿no? Nosotros prácticamente en el transcurso de estos meses, de los 12 meses, no tenemos ningún problema y esperamos que en los próximos meses más bien o lo más pronto posible se solucione la situación y poder continuar trabajando como partido político. Hoy en la actualidad lo hacemos personalmente, pero con miras a que esto se solucione lo más pronto posible. Muy bien, don Luis, quiero agradecerle por habernos acompañado y a la vez dejo la invitación abierta para cuando desee realizar alguna intervención nos pueda visitar. Muchas gracias. Yo les saludo al pueblo zamorano chinchipense. Les agradezco por todas esas bondades que he recibido del pueblo. Y bueno, cuando ya nos levanten la sanción, estaremos nuevamente haciendo conocer cuáles fueron las causales para que nuevamente se levante esta sanción. Muy agradecido, Pablo. Muchas gracias, don Luis Cañare, presidente del Partido Sociedad Patriótica en Zamora, Chinchipe, con quien hemos analizado la situación de este partido político. Amigos, quédense con nosotros. En momentos continuamos con más entrevistas.